Este es el robot Baymax, inspirado en la película de Disney Pixar, Big Hero 6. El robot tiene un sensor de infrarrojos, uno de ultrasonidos, una matriz LED, dos servos para las ruedas y dos servos para los brazos. Además de estar alimentado con una powerbank, tiene un módulo bluetooth, un zumbador, un LED RGB y funciona mediante una placa arduino nano. El robot se puede controlar mediante esta aplicación Android. En este icono podremos ver la lista de dispositivos bluetooth disponibles y seleccionar el nuestro. Desde el mismo icono podremos desconectarnos. Con las flechas del panel central podremos controlar los movimientos del robot. Lo podemos mover hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha o pararlo. Con este icono podremos controlar los movimientos mediante acelerómetro, inclinando el móvil hacia donde queremos que se mueva el robot. Con los iconos de aquí abajo podremos controlar el movimiento de los brazos. Siempre he visto el robot desde la parte trasera. Podremos controlar los movimientos de los brazos individualmente o en conjunto. Desde aquí podremos controlar el color del LED RGB o apagarlo. Con el piano de la parte superior podremos hacer sonar las distintas notas musicales. Podremos elegir la expresión de la matriz LED o incluso apagarla. Pulsando aquí pondremos el robot en lo que se llama el modo ambulancia. Y por último, desde el icono auto podremos elegir los programas autónomos entre el SIGELINEAS, el EBITDA obstáculos o el robot médico. Ahora vamos a ver cómo funcionan cada uno de esos controles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el EBITDA obstáculos, cuando el robot detecta un objeto cerca a través de los ultrasonidos, se hará para atrás evitándolo cambiando el color del LED RGB, su expresión de la matriz LED y levantando los brazos. En el modo robot médico, cuando el robot detecta un objeto a cierta distancia, activa el modo ambulancia, se acerca hasta él, simula una curación y después se aparta para empezar de nuevo. Por último, en el modo SIGELINEAS, el robot trata de seguir el circuito. Mientras lo hace, el LED estará de color verde. Si se sale, aparte de cambiar al color rojo, mostrará por la matriz LED una flecha indicando la dirección para volver al circuito.